Habla de la Ruta 66, rock and roll, un poquito de rock and roll ahora. Voy a afinar un poco la guitarra, que aunque la compré afinada, ve en cuando se desafina. Voy a afinar un poco la guitarra, que aunque la guitarra no se despegue. Voy a afinar un poco la guitarra, que aunque la guitarra no se despegue. Voy a afinar un poco la guitarra, que aunque la guitarra no se despegue. Voy a afinar un poco la guitarra, que aunque la guitarra no se despegue. En el hasta San Luis Cruz de Missouri, por la joven y sin parar a atravesar Amarito, un grupo al ingresito luego Amarito, un grupo al desierto pisando el pétano de la peladora hasta que casi volé porque ya California hay que pedir tomaré la ruta 66 a ver qué tal cantáis tomaré la ruta 76 tomaré la ruta 76 un poquito más fuerte, algo mejor tomaré la ruta 76 tomaré la ruta 76 ahora sí que suena tomaré la última tomaré la ruta 76 a la ruta 76 1 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 5 4 ¿Use